El Ministerio de Fomento ha decretado servicios esenciales para garantizar la movilidad de viajeros ante las jornadas de huelga convocadas en Renfe por el sindicato CGT para los días 31 de julio, 14 y 30 de agosto y 1 de septiembre en los tramos horarios entre las 12 y las 16 horas y las 20 y las 24 horas. En trenes de cercanías se establecen los servicios mínimos en función de los diferentes núcleos, líneas y franjas horarias, variando el porcentaje entre un máximo de 75% en hora punta y un máximo de 50% del servicio habitual en el resto del día. En trenes de media distancia se establece el 65% de los servicios habituales y en los de alta velocidad larga distancia el 78%. Para los viajeros de AVE larga distancia y media distancia cuyo tren esté afectado por los servicios mínimos y por lo tanto no esté incluido en la relación que se recoge en el decreto, Renfe ha establecido una serie de medidas postventa. Así, a los viajeros afectados por trenes suprimidos se les ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido y si no desean realizar el viaje podrán anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste. Las operaciones de anulación o cambio se pueden realizar en todos los canales de venta de Renfe.